Va el otro, y dice que una función a otro lado no puede ser continua. Bueno, es que me he equivocado, José Luis. Mírame, continuidad. A mí me da 2, eh. Vamos a ver, el E. Esta función... El E, el E. El E, la otra. No hay que hacerlo, eh. El E, voy a levantar, y ya me voy a levantar, y ya me voy a levantar, y ya me voy a hacer cero, ¿vale? Ah, bueno, la función no existe. Esta función es atroce y es continua. ¿Me miráis o no? ¿Me miráis o no? ¿Cómo se estudia la continuidad? Levantando. Lo de los límites, porque coincidís. Si todavía no se llama hasta límites, yo me asusté a cabo. ¿Cómo entiendo? Aquí es x cuadrado, aquí es x más. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque no restringe el dominio, en plan que el dominio de las dos funciones es todo R. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Del dos pa' abajo, hago el dos, el uno y el cero. Y aquí del dos pa' arriba. El dos, el tres, el cuatro. Constituyendo aquí, cuatro, uno, tres. Y aquí, dos más dos, cuatro. Tres más dos, cinco. Cuatro más dos, seis. Es continuo así. ¿Por qué? Porque hay un punto que... Porque en el dos coincide en la otra. Le he puesto aquí, x más tres, ponerme la vida cinco y ya lo coincide en la derecha continuo. O sea, lo he dicho más, es esta. Formalmente, espérate. Vale. Formalmente. Una función es continuo en un punto, si existe el límite cuando x tiende a x sub cero por la izquierda. Existe el límite cuando x tiende a x sub cero por la derecha. Sí. Existe la función en el punto, como podría no existir aquí el igual, entonces no sería continua. Y los tres son iguales. Le tengo que hacer las tres cosas. Le tengo que hacer el límite cuando x tiende a dos por la izquierda. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a dos por la izquierda? Pues tú le das aquí. Cuatro, cuatro. Límite cuando x tiende a dos por la derecha. En F de 2. Dos por la derecha, dos más dos, cuatro. Y F de dos, justamente aquí, dos más dos, cuatro. ¿Vale? Entonces continuo. Si haces el dibujo... ¡Ladie, ladie, ladie, ladie! ¿Cómo me ha venido mi alumno? Con unas gafas. Ella va a pasar toda hora por aquí. Unas gafas doradas sin cristal. ¿Qué has dicho, Luis? No, imagínate. El profe lo sabe bien. Límpiate los cristales en las gafas. Y él se me dice cosas que no... Lo veis que es continuo, Luis. Es continuo, Luis. Para hacer que no sea continuo, porque aquí ya está. Aquí sería cuatro. Aquí sería cinco. Y aquí tendría un salto. ¿Qué tipo de continuidad es esa? Es un salto. 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 Ya podemos...